De mole, rajas, dulce o salsa verde son las delicias de chicos y grandes. Se trata de los tamales que los podemos encontrar afuera de empresas, escuelas y hasta de nuestra propia casa. Tengo dos clientes que comen hasta cuatro tortas de tamal, cuatro tortas y su litro de atole. La venta de este producto, que su principal ingrediente es el maíz, es una tradición para compartir, sobre todo el 2 de febrero, Día de la Candelaria, cuando aquellos que se sacaron el muñequito en la rosca de Reyes deben pagar este platillo gastronómico para todos sus compañeros. Bueno, ahorita el tamal subió bastante, ahorita yo lo estoy dando de a 10 pesos, 10 y el jarocho de a 13. Yo vendo de rajas, mole, dulce, verde, jarocho. Sin embargo, en la actualidad esta tradición se está perdiendo, pues han cambiado los tamales por carne árabe o tacos al pastor. Pues un poco, ahorita ya, la verdad, como cae 2 febrero, cae domingo, pues la mayoría de los tamales ya no es muy tradicional el tamal. Ahorita ya saben con lo que es la carne árabe, tacos al pastor, carne asada. Así que usted no deje perder esta tradición y siga consumiendo la vitamina T. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!